¿Qué me vas a dar si no tienes nada? ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio Porque el día en que nos dejamos lo entendí como el final Resumeas de amores nuevos, yo no sé si para herirme Si lo hiciste de a mentiras, yo sí lo hice de verdad Mientras tú saleas de mi alma, otro amor se va metiendo Y se me hace muy difícil olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada Pero tú también, si vuelves, dime qué me vas a dar Nadie da pasos en balde, ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen, yo también quiero ganar Suéñale bonito, suéñale con dolor No me gustan las mancuernas Ni querer a dos a un tiempo El que sirve a dos amores, con alguno queda más No me gustan las mancuernas Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada No me gustan las mancuernas Pero tú también, si vuelvo, dime qué me vas a dar Nadie da pasos en balde, ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen, yo también Yo también quiero ganar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Si Calle! ¡Suscríbete!